Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el piñata vlog Y el día de hoy amigos pues nos dimos a la investigación y a la tarea de explorar un motel abandonado Yo y mis compañeros decidimos acampar en ese lugar, pero que paso en su lugar han matado Han perigado su libertad y han visto personas aparecerse Así que pongan mucha atención con todo lo que van a ver Ya que todo esto nos contó un testigo que trabajó en ese lugar Y en este momento les voy a poner imágenes y audios de ese mismo lugar Allí hasta una persona que mataron, un niño que salía, una persona vestida de novia en el lado de la alberca En la recepción a un lado Yo soy el piñata vlogs y con esto comenzamos Hey querido gente de youtube como están, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy su compa el piñata vlogs y el día de hoy pues como están leyendo aquí abajo en el título Vine a un motel abandonado amigos como lo están viendo Vamos a ver este recorrido en este lugar tan escalofriante amigos Ya se han estado escuchando ruidos, ya nos han estado diciendo a nuestros compañeros Que en estos momentos se los voy a presentar Así que disfruten de este video Y también recuerden que aquí en la descripción estoy dejando una continuidad de videos Para que entiendan un poco de lo que se está haciendo en este lugar Su compa Triquitriqui, como ya le dijo aquí el piñata vlog en su video Venimos a dormir esta noche en el motel abandonado Estamos grabando un video para mi canal donde está documentando todo desde que llegamos Lo que estamos haciendo, acampando también Está por acá el compa Yo me voy a llamar el niño Chou Y estamos desarrollando este nuevo video en el que vamos a explorar este espacio Un espacio ciertamente inexplorado por ustedes Y en el cual los invitamos a acompañarnos Para disfrutar de esta experiencia Yo soy su compa Miguelaz Plevada Yo pues fui el atrevimiento a hacerle una bromita aquí a la Plevada hace rato Y pues de paso me tocó quedarme a vivir toda esta experiencia En el que vamos a explorar este espacio Un espacio ciertamente inesperiencia Vamos a dar un recorrido por este lugar tan escalofriante El problema es que se nos están apagando las luces Se nos están apagando solas No sé si sea la batería o sea otra cosa Pero vamos a dar un recorrido por todo este lugar Está muy grande Ya es tarde Cabe recalcar que ya son 3 de la mañana Más de las 3 de la mañana 3.25 Ya son las 3.25 de la mañana Plevés Así que vamos a dar un recorrido por este lugar A ver con qué nos encontramos Así que quédense en este video Está peligroso Este es el acceso Aquí como que era el lobby La recepción De este motel Ya se ve descalchado todo esto A mí sí me da un poquito de miedo carnal Porque yo todo el tiempo he dicho Cuando vamos a un lugar de estos Pueden pasar muchas cosas con diferentes cosas Ya sea pues con las malas energías Malas vibras que se encuentran en este lugar Un motel que fue cerrado por algunas cosas Que pasaban aquí En algunas ocasiones Pues Se encontraban las personas En el tren aquí Aquí todo 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 Te digo porque hay un seguidor mío Que su papá trabajaba aquí De viene viene Que metía los carros Trabajó muchos años Y el papá de él Me contó una vez a mí Que en un cuarto de este lado Se cojó un señor Lo hallaron a los carros Mataron a las carros Entonces Me da muy escalofríos Por la hora que es Donde estamos A las orillas de Culiacán Pero vamos a entrar Igual hay que tener mucho cuidado Con los vidrios Con varillas Y animales Hay muchas cosas que pueden pasar Entonces Tenemos que tener cuidado Con todo ese tipo de De cosas que nos copemos Amigos Y también Luego el ambiente tétrico Observa esto Y aquí está cayendo el agua Constantemente Y pues da un ambiente tétrico No sé Ya no está lloviendo Ahorita afuera Porque aquí sigue cayendo agua A lo mejor es la humedad Que tiene el techo Obviamente Se pudo ver Encapsulado el agua Allá adentro Está filtrando Oye ¿Qué es esa onda? El pico ese Bueno ¿Ese fue? Eso Es prácticamente Más que era Más que era De la tira Se movilera Está muy filosa Oye Porque si hubo Un incendio aquí Como que quemaron algo Sí Porque si lo sé Contravenido Ya se verían Tú ¿Por dónde Vámonos por acá Por acá vamos a empezar El recorrido ¿No? Pues como lo está Dice el compa Triqui Triqui En este lugar Pasaron Demasiadas cosas Ya que Hubo personas Secuestradas Privadas de su libertad Hubo personas Que encontraron Ahorcadas También amigos Encontraron Las personas Ya Encontraron A varias personas Sin vida amigos En este lugar Y por eso Se llevó A su cierre Así que Bueno Vamos a investigar Vamos a Dar un rondín Por este lugar Y Esperemos Cactar Algo Esta noche ¿Es un animal o qué? ¿Dónde? ¿Es un animal que se ve ahí? ¿O qué es ahí? ¿Es un murciélago? Sí, sí, sí Hay muchos murciélagos también Lo que se ve Eso blanco Está ahí Eso blanco Eso blanco ¿Sí? ¿Lo hacen a ver? Sí Eso que está ahí Eso que está ahí Eso blanco ¿Qué es Miguel? Un tubo ¿Es un tubo? Sí Ah es que Mirad Como pancito y pata Es un tubo Y estos ellos ¿Para qué serán? Son de tubarillas Nomás para sacar el PVC Lo han hecho Yo lo que veo Son muchas puertas Donde O sea Yo no sé No sé si es mental No, espérate No sé si es mental Pero Como que ves Muchos huecos En las paredes En los techos Hay como Muchas aberturas Donde tú bien Podrías ver O sea Imaginarte que se asoma Algo ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Da esa sensación Como si Por ejemplo Allá arribita Se asomara alguien Allí en la esquinita Por ejemplo ¿Me entiendes? O sea Esta sensación La veo La siento muy frecuentemente En este lugar Eso es lo que me Sientes como miradas también Sí Es lo que me proyecta Este lugar No estoy diciendo Que haya fantasmas Y eso Pero ve Por ejemplo El huequito Allá arriba Un huequito Allá arriba Fácilmente Podría O sea Según las películas Ahí podría asomarse Algo ¿Me entiendes? Entonces Eso es lo que me proyecta A mí Este lugar Lo que me da sentir Como visualmente Me Me Es que se siente Como el ambiente Un poquito tenso O sea Yo siento como que Está poco Está poniendo tenso También por la hora Acá Noche Sí 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 Y luego ve Wey La arboleda Que hay ahí Oye wey Pero porque están Todas las paredes Así Se sacaron Toda la tubería Wey ¿Qué me dicen Niño? Porque es demasiado Ahí ¿Nos metemos en el cuarto? Porque la gente ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos aquí? ¿Nos meteremos a los últimos? A los últimos A las orillas ¿Cuál? ¿Tú sabes cuál es el cuarto Donde se creyó Es como el cuarto cuarto Vamos para allá Este es el primero Es el uno Dos Tres El cuarto Es güey Hace rato Teníamos un calor Está bien fresco Es que guacha También Guacha para allá No está haciendo frío O sea Es como Como puro bosquecito También Es que hay que ser Un cuarto Este es el lugar Esa puerta Fácilmente Ahí puede ir Alguien parado Ahí Adentro Y uno Este es Este es El black Donde se creyó Aquí fue Donde se creyó El señor Donde se creyó Está bien Está bien Si se ve Algo Es que no se sabe Si se creyó Con la persona Que venía Salió Y en la hora Lo encontraron El señor Orcado ¿Sabes qué? Es lo peor El caso Que yo No veo Dos ramas Así En las entradas Nada más Que en eso Vean rama Y on Nada más Que en ese En esa construcción Vean nomás Vean 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 Votas Votas ¿En ese cuarto? ¿En ese cuarto? ¿En ese carro? Yo no No sé Vengan Se van Para dentro Vamos a ingresar A esta habitación Donde Sucedió Esto Y se siente Como un poco Más tensa La cosa Se apagó No prende No prende No prende Ahí está Ahí está Otra vez Espérame Otra vez Te juro Que pensé Que era una persona Que se estaba Asomando Venga Oh Gracias ¿Y dónde fue? ¿De la vida Esa? ¿Eh? No O sea No estaba Colgado Literal Pues Estaba Colgado Estaba Como si Viera No 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 O sea Lorcaron Lorcaron Del cuello Pero quedó Que te va En la cama Pues Como Con una Sabana Con un 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 Mira carnal Mira 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 Cabañas Enredo 200 pesos 200 pesos Motel Club Habitación Exclusiva Compecé No a ser responsable Por objetos De valor Olvidados En la habitación Este Es 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 Mira Hay tantos zapatos Si es cierto Tenis También Cabe Recalcar Güey Que Hubo Personas Privadas De su Libertad En este Lugar No También Están Diciendo Mucho Como Como Es un Motel Que está A las Orillas De la Ciudad De Culiacán Puede Que está A cinco Minutos De la Ciudad Se usaba Mucho Para secuestro La gente Que secuestraban Cuando este Hotel Funcionaba Se dice Se dice Se dice Y no me Conta A mí Yo he Escuchado Unos Comentarios Que Hubo Varias Personas Que Estuvieron Refugiados Durante De los Días En Que Pagaban La Captura Refugiados No Bueno Como Se puede Decir Los tenían Secuestrados Los tenían Llevado La Libertad Llevado La Libertad En Estos Lugares En Que Daban La Cantidad Que Pidían Para Solitar La Libertad Es Lo Que Yo Escucho De Diferentes Personas No Me Cuesta Pero Es Escuchar Vamos Entra Otra Dice Si Siente Como Que La Mente Un Poco Más Tense No Si Sea Por La Hora O Por La Habitación Pero Vamos A Un Breve Recorrido Por Todo Este Lugar Vamos Con Esper Ahí Si Se Fijan El Lugar No Tiene Un Aspecto Tan Bonito Que Digamos Ya Que Se Encuentra Total Ya Que Se Encuentra Totalmente Lleno De Monte Amigos No Se Si Alcanza A Ver Está Lleno De Monte Todo Este Lugar Yo Te Di Agregó Escuchó Fui 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 Se acababa de decir que se escuchó un ruido para acá, güey. No tenía piñata, era puro de Dios, mamone, güey. Era puro de Dios, es mío, me ha hecho un amigo a mí, güey, neta. A ver, güey. ¿Se escuchó en esta habitación, va, güey? Sí, no. Hola, qué guay, güey. Voy a checar aquí cómo se ha destruido. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué tendrían ahí, güey? O sea, ahí para abrir. O sea, ¿qué negocio tienen para abrir ahí, güey? Sería un clavo o algo, güey. Lo más seguro es que un clavo, güey. ¿La clavícula? Sí, no. Mira, también hay que... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, hombre? ¿Qué? Mira, algo para acá. Ay, no, no, dígame. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Ay, no, güey, güey. ¿Qué es el triki? ¿Qué es el triki, güey? ¿Qué es el triki, güey? ¡Escabullita, demonio! ¡Escabullita, demonio! ¡Escabullita, demonio! ¡Ay! ¡También te escuchamos! ¡También te escuchamos! ¡Aaah! pues si, oh wey el rondino es en serio wey yo no sabia de eso y tampoco wey aparte que fuera a entrar a agarrar la gorra y me corte de tener la mascara ahi ahorita la voy a aplicar para meter el sazón pero a que si continuo con el rondino vamos a darle tiene que ser payaso tiene que ser payaso amigos vamos a entrar a otra habitación ya que pues esto no es todo paranormal pero no es todo paranormal así que diviértanse, gocen este video disfrútenlo amigos compártanlo y estamos a la bestia wey la vibra de este lugar wey o sea igual nada más se quemó pero lo que proyecta wey lo que se hace sentir wey si me explico todo oscurecido como si estuviera entrando no se wey es wey literal wey todo está mira 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 la manita como se ven ahí donde? ahí los dedos wey en la pared wey si es cierto wey vamos a ir por la ventana que hay si quieres tú para lo más tú para lo más tú 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 wey está bien fuerte la vibra aquí wey está bien fuerte esta madre wey mira wey aquí también hay manos wey aquí hay manos wey pintadas se ven claramente wey mira voy a poner una mano mía wey aquí wey ahí no wey aquí parece una cara en una calavera wey este asunto wey de las paredes flameadas wey imagínate wey me hace sentir wey como que si explico imagínate cuantas cosas buenas malas pasaron en esta habitación no más wey las emociones los gritos emociones, dolor, tristeza esas manitas no son de gente adulta wey o así no wey papá papá te imaginas mil cosas wey ah salte alguien quemando salte y arrastrando las manitas de aquí no hombre wey te imaginas no 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 también puede haber muchas violaciones no hombre wey mira guacha estas habitaciones para uy yo no me pariqueo tanto con los roditos pequeños porque puede ser un animal, un sapo, una cachora o algo es lo que me gusta pensar a mí para no pensar algo malo ándale pues porque tiene que ser malo uy eso fue un sapo un sapo escucha escucha es un gatuma un antarquí peñado estricado es un antarquí peñado escucha eso wey yo me estoy espantando a mí no me estoy espantando a mí no me estoy espantando a mí me da mierda el arbolón ese me da también graba el árbol ese wey está ahí un gato la fogata se apagó pues nos la estamos atendiendo padre pero ni siquiera se ve la la flama wey pero no se me da ni luz o sea le perdí la brasa estuve prendido mira 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 prendió la flama la acaba de prender verdad prendió wey la acaba de prender wey mierda yo creo que hay hay que mejor continuar con el del niño no wey por qué es para dormir wey porque está cabrón espérate me gustaría saber si hay habitaciones especiales me asusté con el no sé qué día wey hay que traer el baúl en otro las habitaciones escucharon por el fondo escucharon por allá por el fondo y la luz un poquito de luz ¿qué es eso wey? ¿cuál? ¿cuál? a la verga wey ¿qué verga? ¿qué? 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 no, 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 da menos da menos, da menos ¿eh wey? se vio uno de enfrente va wey hola ¿pero qué? ¿qué? me entró nervio me entró machín nervio yo digo que mejor vamos a las habitaciones del fondo wey no, no, ya no ya no puedo coger el video las suites vamos con los hoyos wey ¿qué? la pata luego las patas me está bien yo también muy bien ¿qué? ya no se me paró ya ve eso wey ya wey ¿lo escucharon? ¿me escuchaste? sí wey con una palma que están arrastrando como cadenas wey como cadenas wey como cadenas ¿te quieren ir? no wey hay que ir a ver hay que ir a ver no, no, no es que no hay necesidad wey me vamos a regar un pingo vamos a ver y verificamos qué rollo con eso y terminando eso el wey también se siente bien tétrico ojalá ojalá pudieran ver en el video todo lo que estamos viendo aquí nosotros ve el arbolón ese wey por ejemplo compa es wey es wey que hay un hombre de cabrones ahí montados en el árbol no se me imagina yo soy muy así de inmacelar wey no te imaginas que te pegue un mergazo no para mí como que nos viene siguiendo a alguien así no te imaginas yo siento como que nos están viendo wey porque la cara wey está ciego tú wey vaya venga venga aquí tengo que huevra venga 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 voy si escuchaste si lo escuchaste Miguel los ojos de este wey se escuchó para atrás algo yo aquí siento por cada hueco que hay las puertas y ventanas y todo eso que me está viendo alguien te lo juro en cada uno de los cuartos siento que me está viendo alguien por las ventanas es que no se cansa iluminar totalmente pero o sea si la gente viera lo que se ve más adelante o sea de las cámaras que no no alcanzo a grabar todo como se ven las perspectivas los huecos las ventanas todo si me explico si wey bien Miguel 30 más o que uy si lo escuchas ala como un toro que tiene Miguel wey a las 4 de la mañana casi ya escuchaste como un toro respirando así fuerte si wey te sientes bien Miguel como que agarró vibra si algo agarró este wey este wey está llorando que tiene Miguel wey me está panicheando wey hey Miguel Miguel yo lo conozco así wey así me agarró algo este wey ya guarda la hora wey pero que es lo que mira wey que es lo que mira wey estoy temblando yo wey hoy no seas mamón wey no seas mamón ahí wey donde vamos 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 donde lo mira Miguel que mira habla 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 está al lado wey está subiendo está al lado este wey habla está llorando wey está llorando wey está llorando wey la cámara no me graba wey para allá wey madre wey vamos vamos tranquilo hey 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 Miguel 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 tranquilo tranquilo wey tranquilo cálmate pa cálmate pa tranquilo Miguel tranquilo wey aquí estamos los otros hey 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 calmado wey calmado wey para la fogata cálmate wey cálmate wey tranquilo Miguel nos puedes decir como te sientes wey bien wey pues que tienes rato así como bien ido wey desde que terminamos nuestro mi video wey estoy bien wey estoy tranquilo no 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 te sientes así como mal wey nombraste algo no sé wey te pusiste bien raro ¿cuándo? como cuándo wey nada wey estamos explorando wey te pusiste bien mal pero terminamos nos venimos acá no wey te pusiste a llorar wey no te pusiste a llorar empezaste a señalar y como que si tuvieran te estuvieran correteando no no sé no wey terminamos nos venimos para acá wey aquí me senté y aquí me quedé ¿y cómo terminamos según tú? pues estamos en el árbol y nos venimos para acá sentada no wey ¿seguro? si wey está bien ¿qué me pone un infarto a mí con el agua trae el agua un paro aquí yo mostro ya nos vamos a ir wey como que te amanezcas wey pues queremos grabar el video todo mío pero me siento bien cansado wey no tú vete dormir wey me siento bien cansado no por los ocultos tampoco aquí wey claro que yo quiero duerme más ¿tú no estás cansado? pues sí carnal pero pues no sé no sé qué decirte porque no me cuadra lo que pasó y lo que me dices ahorita pero ¿qué pasó? ya wey la piel la tiene chinguita wey ¿a poco no te acuerdas de nada Miguel wey? mira wey graba aquí ¿ves la piel? ¿sientes algo Miguel? o sea sigue sintiendo algo wey de lo que he visto ahorita wey no veo nada wey no veo nada pues te explico chinga wey nomás me siento cansado estoy cansado de todo agotado yo tengo frío me siento mira es 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 desde después Notes 's